Mi escena despertador, lleno de mi cuerpo, el gran alimento es en ella que ya me dio Pude pensar bien poco, de verdad, razón Yo tengo, bajo mi ser, no puedo ser, no puedo ser Pude pensar bien poco, de verdad, razón Pude pensar bien poco, de verdad, razón Un beso y suelto al viento, un beso, un beso, beso Un beso y suelto y suelto al viento, un beso, un beso, beso Un beso y suelto al viento, un beso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!